Pablo Cepeda, candidato a la alcaldía de la capital boyacense, manifestó el por qué los tunjanos deben votar por él. La ciudadanía debe votar por Pablo Cepeda porque lo he dicho, tiene vocación de servicio, tiene identidad por la ciudad, la conoce paso a paso, la ha caminado, conoce sus necesidades, las inquietudes de la gente y precisamente eso es lo que le ha permitido organizar un muy buen programa de gobierno. Además porque Pablo Cepeda es una persona capaz, una persona formada para lo público y para administrar el territorio, por esa razón Pablo Cepeda debe llegar a la alcaldía y además porque en su hoja de vida no hay ningún asomo de falta disciplinaria siquiera, es una persona honesta, recta y responsable en el manejo de lo público. Cepeda asegura que es una persona capaz, formada y con la mentalidad de trabajar por una mejor ciudad.